Música 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 Está dedicado para mi madre Música Bendita seas, madre mía, y felicidades a todos los cantantes los encantados equally presentes y ausentes Música Erano y niña,on fuen assholes patas,so rostro,mane heuchachado Música Cabeza de gran mirada, una inelda daba al muro de las montañas. Caminó la rera, dejaba mujeres con hijos por donde quieras. Por eso en los pueblos donde se paseaba, se detenían sentencias. Recuerda la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada. Dieciocho desmarcas de maus en su madre, sin arretiempo de nada. Con el hijo barrera de plan, con los hombres que son braganados. Por un amoreno perdido, no pierden los daños en los campanos. Gracias, gracias, gracias.